Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al. Pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Ana Lago vs Maki González, se viene la venganza más esperada de Hexatlón México. En Hexatlón México, Ana Lago y Maki González preparan la venganza más esperada. El enfrentamiento entre estas destacadas competidoras promete emoción y rivalidad intensa en el popular reality deportivo. Ana Lago vs Maki González, se viene la venganza más esperada de Hexatlón México. En Hexatlón México, Ana Lago destaca por su rendimiento excepcional. Maki González, una competidora feroz, enfrentará desafíos en Hexatlón México. En el emocionante mundo televisivo, Hexatlón México se ha destacado como uno de los shows más queridos por los televidentes. En este contexto, los fanáticos del programa han seguido con entusiasmo la emocionante rivalidad entre Ana Lago y Maki González desde la primera temporada. A lo largo de las emisiones de Hexatlón México, Ana Lago y Maki González han tejido una historia cautivante, seguida de cerca por los apasionados del atletismo y la acción. La emoción de las competencias adquiere un matiz especial cuando hay una narrativa detrás. Sin duda, Hexatlón México está preparando duelos inolvidables para esta temporada y se avecina uno de esos momentos destacados con el inminente enfrentamiento entre Ana Lago y Maki González. Este promete ser uno de los eventos más significativos del año para los seguidores del programa. La rivalidad entre Ana Lago y Maki González eleva la tensión en Hexatlón México. Ana Lago y Maki González se irían a eliminación de Hexatlón México. Los tambores de la venganza están listos para resonar en Hexatlón México, ya que es posible que veamos la caída de Ana Lago o de Maki González. Un acontecimiento que, de llegar a concretarse, dejará impresionados y emocionados a más de uno por los hipotéticos sucesos. Todo parece indicar que los competidores del equipo azul están en peligro, pero los del equipo rojo tampoco se encuentran en la zona más segura en Hexatlón México. Esta es la razón por la cual se ha delineado el enfrentamiento entre Ana Lago y Maki González. El riesgo de que estas destacadas estrellas del programa sean eliminadas es inminente. Maki González enfrenta a Ana Lago en una competencia feroz de Hexatlón México. ¿Quién se va de Hexatlón México? A medida que hemos presenciado estos emocionantes episodios, se puede especular y, lamentablemente, con la tan esperada confrontación, la caída de Maki González parece cada vez más probable. Ana Lago ha demostrado ser superior a González en esta temporada. Es crucial resaltar que Maki González tiene más de una razón para considerar abandonar Hexatlón México. Recientemente, la destacada atleta ha sufrido una lesión y no ha quedado satisfecha con el tratamiento recibido. Estos motivos sugieren que González podría estar contemplando la posibilidad de retirarse en esta temporada. En Hexatlón México, Ana Lago busca superar los obstáculos junto a Maki González Créditos. Hexatlón México. ¿Por qué se odiaban a Ana Lago y Maki? Es imperativo recordar que la rivalidad entre estas destacadas luchadoras se remonta a la primera temporada de Hexatlón México. Durante los duelos finales de esa temporada, después de intensas batallas, Ana Lago ocupó el cuarto lugar, mientras que Maki González se destacó al obtener el segundo lugar. Desde entonces, los enfrentamientos entre ambas deportistas han sido continuos y apasionados. Hexatlón México será testigo del enfrentamiento épico entre Ana Lago y Maki González. La intensidad de su rivalidad ha llegado a tal punto que se rumorea que se tenían bloqueadas en redes sociales. Aunque se dijo que, gracias a una llamada, lograron dejar atrás sus disputas, reconociendo ambas la grandeza de la otra como atletas, ahora las circunstancias han vuelto a cambiar. El enfrentamiento de eliminación que se está gestando parece avivar las rivalidades y tensiones entre ellas.